Hola Hey amigos como están, yo soy Mateo Sierra y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Bueno el día de hoy les tengo un video super especial bueno, este video realmente lo grabé hace ya algunos meses alrededor de 5 o 6 meses lo grabé con la compañía de dos personas super especiales que es Sebas Daza y que es Santi Daza o sea Santiago Daza, los hermanos Daza atrás de cámara ese día estuvo el señor Alex Rodríguez que nos ayudó con este video la verdad es viejo ya en sí y el video es el tag del reggaetón ¿Cómo te puedo complacer? Dime, te ofrezco algo de beber quizás no te haya dicho esto antes Conozco tu debilidad ¿Cómo hacer para envolverte? Si no es hoy mañana tal vez pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad sin que me hables entenderte Yo sé lo que traigo en tu mente que estás loca por tenerme Tengo un secreto de tu mirada y lo mío me sentí miedo Si hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un filibro en demo Yo te doy pero te doy sin freno Yo te doy sin freno Lo malo es Jeff Un saludo Número Un saludo brindarle la ropa lento Toma tu tiempo Que yo me quiero disfrutar Todo el momento Pon música suave Puede tu cuerpo Y ponen plástica Todo tu movimiento Sonseame tuyo Y báilame pegadito Dame lo que tú quieras Para que yo soy tuyo torito, que haga la difícil, dale más, damos un cantito, digo me conformo aunque estás solo un ratito. Para que me calientes, para que tú me tientas. Báilame así, sedúceme así. Para que me calientes, para que tú me tientas. Tengo un nudo en la garganta, que hace latir más fuerte en mi corazón. El deseo ya no va a estar, y quisiera hacerte una invitación, pero no me digas que no. En mi habitación. Haciendo el... Y ahora que no estás aquí, mi cuerpo extraña tu pasión, y me la escondo al corazón. Que me preguntas por tu amor, y ya no tengo que decir. Y ahora que no estás aquí, tus recuerdos son mi Dios. No llores por un modo, si te vengas sola yo te robo. Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos No llores por un vago Si te dejas sola yo te rojo Todo lo que te gustó, no te gustó Te disgustó o no te disgustó Del video Para que vayas y des tu comentario Y me digas en que puedo mejorar Que te gustaría ver para el próximo video Ok chicos, sobre todo por el video de hoy Espero que te haya gustado muchísimo No olvides que por alguna parte de la pantalla Está un botón que dice suscribirse Para que vayas que es totalmente gratis Y sigas el contenido en mi canal Aquí abajo está el botón también de suscribirse Igualmente por si te da pereza clickearlo acá Y también al lado estará el botón de me gusta O de no me gusta En cualquier caso No olvides pasarte por todas mis redes sociales Que están apareciendo por acá Ok, no, y eso me dolió Están apareciendo por acá Música mientras aparecen Y muchísimas gracias No olvides pasarte por el canal de Sebas y el de Santi Que próximamente va a lanzar un video Si es que ya no lo subió cuando yo subí este Entonces Pasen por el canal de ellos Y diga la cabina de papá Goodbye Bye Bye